CREATIVAS CREATIVAS Hola, me llamo Teri Yandervender y estamos aquí en San Francisco y vamos a tocar con Terra Mellows y Adifici Shake. Somos de Butcherettes en The Great American Music Hall. CREATIVAS 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 es una luchista, piensa, pero no para nada, yo no le dije a mi madre, quiero hablar por inglés o quiero hablar por español, a mi madre y mi padre le dije, ellos se encargaron de que hablara las dos lenguas. ¡Suscríbete al canal!